En un principio entraban en juego de control y luego pues repescaron a 60. Lativas, pero en estos momentos, cuando faltan 90 kilómetros para el final, 85 kilómetros se llevan recorridos de la etapa, hay un grupo en cabeza por delante en el que el único que falta es Jan Ulrich, el líder de la clasificación general de los hombres importantes, que está a 30 segundos acompañado de Udo Bols, mientras que su compañero en el Telecom, Vierne Ries, marcha ya en estos momentos con más de dos minutos perdidos con respecto a ese grupo principal que forman los corredores del Festina, Rússer, Beibirenque, José María Jiménez de Abrán Olano del equipo Vanesto, Fernando Escartín del Kelme Costa Blanca, Francesco Casagrande, Marco Pantani, Bobby Yulic y Fran Van der Broek. Pedro, que otra vez estamos viviendo una jornada interesantísima y nuevamente Jan Ulrich está mostrando debilidades, que probablemente no signifique nada porque el Tour está acabando, pero que nos demuestran que no es tan fuerte como parecía, ¿no? Bueno, la verdad es que a todos nos está sorprendiendo, primero porque es un corredor que se le veía muy fuerte, que iba, por lo menos, no parecía mostrar ningún signo de debilidad, y bueno, mira por donde todos estábamos un poco convencidos que este Tour ya estaba decantado y bueno, hoy no tiene por qué pasar nada, pero está pasando muchísimas cosas. Jan Ulrich ha quedado simplemente con un corredor, Udo Bolt de su equipo, va en un grupo de ocho corredores, ahí nadie le va a relevar y adelante hay una escapada de hombres muy importante. Richard Mirenque, sobre todo el equipo Festina, está dando la batalla en todo momento en esta etapa y está haciendo pasar apuros a todo el mundo, sobre todo, ya hemos dicho, a Jan Ulrich y mucho más lejos, Jan Ulrich, que está un poquito hundido ahora mismo en la carrera. Todavía queda uno de los puertos de la jornada de hoy, el Balón de Alsacia, después de que hayan sido superados los tres primeros, la carrera ha venido siempre rápida y por ello Jan Ulrich pues está sufriendo. Ya le vimos el otro día en la etapa que finalizó en Suiza, en Friburgo, como lo pasó muy mal subiendo el puerto de la Croix, el último puerto de primera categoría de este Tour del 97 y ya anunciábamos que para hoy podían pasar cosas, además con estos protagonistas que les estamos mencionando, el equipo Festina no se iba a quedar quieto, ayer se lo comentaba yo, recuerdo durante la retransmisión en varias ocasiones, el equipo Festina no se iba a quedar quieto y tampoco Marco Pantani, no porque sea fácil esa diferencia que tiene sobre los que le siguen en la clasificación general, pues es muy significativa y normalmente pues no tiene por qué pasar problemas 6 minutos 22 sobre Richard Virenky y 10-13 sobre Marco Pantani, pero en cualquier caso pues le están poniendo en un aprieto para demostrar que a pesar de ser el más fuerte, pues no es tanto como todos pensábamos. Van der Bruyck se había quedado de ese grupo de cabeza, está volviendo a entrar en él y afortunadamente hoy Olano sí que está cumpliendo como los grandes, manteniéndose en este grupo de cabeza, lo mismo que José María Jiménez y Fernando Escartín, los dos españoles más regulares en el Tour. Bueno, es que pueden pasar muchas cosas, lógicamente aquí si este corredor se queda solo como lo vemos ahora y adelante va a haber buen entendimiento, es que estamos hablando que quedan muchos kilómetros para la línea de meta y pueden pasar, pueden caer muchos minutos, ¿no? Ya Nuris está pasando esos problemas, Udo Bols, este corredor que vuelve a tirar de él, pues lógicamente ha hecho un sobresfuerzo, pero es que no hay nadie más ahí y es un terreno que luego todavía tiene que subir el último puerto de la jornada de segunda categoría, el balón de Al-Sars, y ahí como ya Nuris se quede ahí en esa expectativa en ese grupo y no decida él probar fortuna de enlazar con ese grupo cabecero, luego le pueden caer muchos minutos porque justamente coronar este puerto, que es el kilómetro 120, quedan 55 kilómetros a la línea de llegada, eso sí, hay 10 de bajada, pero vamos a decir que va a haber 40 kilómetros totalmente llanos y hay un corredor ya con muestras de debilidad, van a tener que necesitar estar muy fuerte y le pueden caer muchos minutos, son 6 minutos 22 segundos que le pueden llegar a caer, va a ser muy difícil, pero que luego también hay que contar que ya Nuris en la Contralo, lógicamente mejor contralogista, puede decir que cuenta con 2 minutos como mínimo más de diferencia. Si se recupera, porque si está mal igual para la Contralo tampoco está muy bien. No, para la Contralo se recuperará, entre mañana que es una etapa que no debe haber nada, es muy llana, ahí ven, 43 segundos, le van creciendo, fue medio minuto 30 segundos nada más coronar el puerto, están en la bajada, todo el mundo está arriesgando, pero sobre todo son 13 segundos más de diferencia y aquí yo creo que los hombres, pues José María Jiménez, Olano, Escartín, Marco Pantani, todos van a luchar contra el líder, lógicamente ha mostrado una debilidad y no se la van a perdonar, igual que él, lógicamente el líder no perdonó con la ocasión que él lo podía demostrar. Así es el ciclismo y yo creo que una etapa, pero súper interesante, nadie esperaba que fuese a pasar esto, ya pasó problemas en el puerto del Gran Balón y bueno, al final pues inmediatamente era bajar este puerto y subir el puerto este de Honrush y él ya cedió terreno, estamos en plena bajada ahora mismo de este puerto que acabo de mencionar. Yo la verdad es que he visto lo que sucedió el otro día cuando se pasó el puerto de La Crua, sí que esperaba que hoy pasara algo similar a lo que está ocurriendo, ya lo habíamos, además, yo por lo menos lo había anunciado en los días anteriores, lo que tal vez no era esperable es que Ulrich cediera, pero el otro día a mí me comentaron muchos corredores que se lo había visto subir ese puerto de La Crua, retorciéndose encima de la bicicleta y sufriendo muchísimo, y allí cedió después del ataque de Pantani y de Virenque, y esto quería decir que hoy a las primeras de cambio, las primeras que pudieron, Bruno Roussel, el director del equipo festina, iba a poner toda la carne en el asalador, iba a poner a jugar a sus hombres, para intentar lo que parece imposible, pero por lo menos para que el orgullo de su equipo, la dignidad de su comportamiento quedara por todo lo alto, y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Yo he hecho un poquito en falta ahí a Roberto Conti y a veces ver, porque si Mercatón hubiera metido con Pantani a los dos otros corredores que van bien en la montaña, entonces sí que todavía las cosas podrían ser bastante más difíciles para Jan Ulrich, porque serían más hombres a colaborar de una forma muy efectiva en el grupo de cabeza. Pero en cualquier caso, como sucede siempre en las etapas del Tour, incluso en la de ayer en la que una escapada del 13 llegó a la línea de meta, la batalla va a estar servida desde el inicio de la carrera. Lo que sí que está claro es que quien le tiene cogida perfectamente la medida al líder de este Tour de Francia es Marco Pantani, pues hasta que no arrancó él fue el momento que se descolgó Jan Ulrich, por eso parece ser que le tiene bien cogida la medida. Vamos a ver, esto no es bueno, este pequeño parón, este parón no es nada bueno teniendo 43 segundos ahí de ventaja. Están pidiéndole, Viren, que le está pidiendo a Lano Jiménez que pasen también, se ve claramente el gesto de Richard Virenca, también a Francesco Casagrande, igualmente a Fernando Escartín. Le está pidiendo a todos, Richard Virenca, que pasen a colaborar, a Budi Julic igualmente, y de momento pues no parece que el francés de Festina encuentre colaboración, y yo no lo entiendo muy bien. Yo no lo entiendo, pero tampoco entiendo a Richard Virenca, porque él se tiene que olvidar de, está bien que pida colaboración, él tiene que ir tirando hacia adelante, o sea, lógicamente él es el gran beneficiado, y se puede decir que todos se pueden ver beneficiados, realmente es muy remoto. Quien tiene que aprovechar es Richard Virenca, con un compañero de equipo que hoy han dado sensacional, que es Didier Rus, que ha sido luego el que ha podido mantener viva esa escapada, y hacer pasar estos apuros que está haciendo pasar al equipo Telecom en el día de hoy. La verdad es que no tendría mucho sentido que ahora se pararan, que no colaboraran incluso los corredores de los otros equipos que marchan en el grupo de cabeza, de momento Didier Rus y Pascal Hervé no se van a parar, y marchan con todas sus fuerzas rodando, e intentarán que esa ventaja que ya nos llega, que es de 47 segundos, se pueda seguir manteniendo. Por detrás solo está tirando de Ovolts, veíamos que también Ulrich pasaba de vez en cuando a los relevos, y ahí vemos a Richard Virenca. Pero es que han hecho, se han ido los dos solos, o sea, aquí ha habido un fallo por parte de todos, van a enlazar, el Festina yo no sé qué hace, tiene que tirar de Richard Virenca, no hacen nada yéndose los dos corredores o los escapados, porque va a ser simplemente para mejorar la táctica del equipo Telecom, han mostrado su debilidad, pero dejan marchar a corredores del Festina, y ya con ellos se lavan las manos, ¿no? La verdad es que no tiene mucho sentido tampoco ese comportamiento de los hombres del Festina, ni yo creo tampoco lo tiene el que no pasen a colaborar con ellos pues el resto de los corredores que marchan en ese grupo. Yo creo que ahí efectivamente vemos cómo Herbie y Ruz se han ido, y Virenca yo creo que con mucha razón se le está pidiendo a los demás que a ver qué pase. Pero es que Virenca no tenía que haberse dejado. No, tendría que haber seguido con nosotros, eso es lo claro, ¿no? Siempre hay tiempo para pedir colaboración, lo que no puede ser es lo que ha hecho así, que van a enlazar y va a favorecer totalmente al equipo Telecom, ante una etapa que se estaba viendo, pero súper interesante, así simplemente van a coger y van a matar la carrera, van a matar la etapa y el espectáculo que estaban rindiendo hoy todos los corredores, y sobre todo su equipo, o sea, ahí, no sé, es una lástima la verdad. Es una lástima para el interés de la carrera, porque estamos viviendo con intensidad lo que estaba pasando en este momento, y bueno, pues el comportamiento ha hecho que suceda lo que estamos viendo. Los dos hombres del festín, Adidas Ruz y Pascal Herbe, se han ido por delante, ahora Richard Viren, que pasa ahí a la cabeza del pelotón, en el que marchan Skartin, Pantani, Casagrande, Olano, Julik y Vanderbroek, para ponerse a marcar el ritmo detrás de estos dos. La verdad es que situación muy rara, muy rara y poco comprensible lo que está pasando. Sí, yo primero no sé para qué ellos tiran estos dos corredores, o sea, están jugando a ganar la etapa o a buscar la victoria del Tour de Francia. Si consideran más interesante ganar la etapa, me parece muy lógico, lo que no es lógico que tiene ahí Richard Viren, que ahora se parará, porque viene a todo el mundo a rueda, no es lógico, o sea, incomprensible, o sea, no lo entiendo. Aunque jueguen a ganar la etapa, también sus acciones de victoria se mantenían íntegras marchando todos juntos, ¿no? Claro que sí, pero es que teniendo la posibilidad de ganar el Tour es que no hay color, una etapa contra ganar, es que están haciendo la carrera, y Marco Pantani está echando la bronca porque lo que tiene que hacer es, en lugar de pedir ayuda es primero, vamos a hacer hueco, que no entran al relevo, tú estás luchando por ganar el Tour de Francia, no puedes estar tratando de buscar la colaboración con todo el mundo, y entonces es incomprensible, o sea, yo me parece que ha actuado hoy muy mal Richard Viren, que no al equipo festín, ya que lo ha hecho muy bien, se lo han dejado todo en bandeja, y él no ha sabido aprovechar la ocasión que le estaban brindiendo. Y estos dos corredores, lógicamente, no les mandan parar, pero siguen igual, además no se mantiene con el grupo de Bull Rich, y lo único, pues que estos han quedado ahí en una situación intermedia. La verdad es que es bastante difícil de entender, y bastante, bueno, pues poco normal lo que está pasando, porque yo no, bueno, es muy difícil creer que el Tour se podía ganar, que vieron que podía derrotar a Bull Rich, pero por lo menos me va a hacer pasar un apuro muy grande, porque no me va a poner las cosas difíciles. Es que están muy lejos de la línea de meta, y es cuando más pueden hacer daño, lo que no se pueden dejar, si se van a 10 o 15 kilómetros de meta, no van a hacer nada. Y una vez que ya han hecho todo lo más difícil, lo increíble, lo imposible se puede decir, cogen y paran, pues así, estos hombres entran, y ahora aquí, pues fíjate, les acaban de hacer la carrera a Jan Ulrich, o sea, no, les tienen que dar, Jan Ulrich tiene que dar las gracias a todos, y estos dos corredores que se vayan para adelante, ahora para Pascal Herbe, ahora van a dejar de ir solo, ¿no? Incomprensible, vamos. A ver, lo entiendo menos. Y ahí por detrás, pues, es Logamadua, me parece que ya había estado antes también atacando en compañía de Logan Yalaber, el que ha decidido emprender también la búsqueda de protagonismo solitario. Muy rarito lo que ha pasado, ahora ahí se paran todos, la verdad es que nos han robado una etapa emocionante, nos han robado la emoción de una etapa que yo creo que tenía las condiciones necesarias, porque como dice Pedro, queda tantísimo para la línea de meta que podríamos haber visto una batalla sensacional, una batalla preciosa. La ventaja es suficiente, yo creo, de Ulrich para defender su primer puesto en la clasificación general, pero en cualquier caso, le hubieran hecho pasar un susto y le hubieran hecho desgastar muchísimo sus fuerzas. Se ha vuelto a llegar, creo que es Guerini, que también estaba entre el grupo de cabeza, entre los hombres que habían estado metidos en la fuga, y ahora se va con Bobby Jury. Claro, saltan, es como... No, digo que antes se iba por delante. Saben que es el momento oportuno de tirar... Una escapada que se produjo, la primera escapada de la jornada llegó a tener ventaja con Guerini, Herber, Ruz, Orlando Rodríguez y Van Derbrug. Orlando Rodríguez. Y ahora va Orlando Rodríguez, se van a intentar organizar otra vez los que iban escapados antes, ¿no? A poco que se lo permitan. Y es que te estaba comentando, o sea, hay 20 kilómetros llenos, qué 20 kilómetros buenos, bonitos, para sacrificar precisamente a Didier Ruz y a Pascal Herber. Viren que a rueda y todos los demás que vayan a rueda y no pasa nada. Y se hace ahí un trabajo fuerte, fuerte, fuerte. Meten, seguro que hubiesen metido, yo creo, un minuto y medio, incluso a lo mejor, incluso dos minutos abajo del puerto, y ya está. Y luego ya Viren que es cuando tiene que hablar, cuando ya da tiempo además que lleguen los directores, que entre ellos entiendan y organizar la carrera, teniendo tanto tiempo. Porque era imprevisible que fuesen a suceder lo que ha pasado. O sea, porque en esos 20 kilómetros eran 20 kilómetros llenos. Llave, diría yo, para organizar sobre todo, quemar a tus dos corredores del Pestina y luego que sea lo que Dios quiera, con la diferencia, pero sobre todo primero, quemarías a Audobors y quemarías a Jan Ulrich. Jan Ulrich no iba a recibir ayuda ahí de parte de nadie, ¿no? Lógicamente todos los demás que están bien en la clasificación general van adelante, no le van a ayudar nada. Incluso si pueden le van a atacar al final. O sea, la situación era idónea para haber sacrificado a Didier Rous y a Pascal Hervé, haber hecho ese desgaste, y al final, pues, si 6 minutos 20 segundos es una distancia muy difícil de recuperar, lo que, lo más difícil estaba hecho. O sea, pero con tantos esquímetros a la línea de meta, yo, para mí, era recuperable y sin soñar mucho. O sea, era recuperable que hoy pudiese recuperar esos 6 minutos. Haberle puesto en dificultades, que eso sí que se estaba sucediendo ya. Y si no quitar todo ese tiempo, como dice Pedro, con tantísimo terreno hasta la línea de meta, pues, con solo un hombre trabajando, Bols iba a sucumbir probablemente antes que los que marchaban por delante, pues, la historia podría haber tenido un significado muy diferente, porque también, tal vez luego hubiera sido más fácil, pues, llegar a un acuerdo con el resto de los integrantes de la fuga para que pasaran a colaborar con él. Bueno, vemos a otros hombres, como Ángel Casero, como Logan Diffaut, que también han llegado a ese grupo, el grupo de Richard Virenca, de Pantani, de Olano, de Escartín, de Jiménez, y ahora, pues, están lanzando ataques. La situación de la carrera nos señala por delante al corredor Didier Ruh, del equipo Festina. A continuación, veíamos a Logan Madoua y a Giuseppe Guerini, y ahora aquí, pues, Jan Siril Robben, que es este corredor del US Postal, que vemos ahora en cabeza de este grupo, Logan Diffaut, que marcha a continuación, Bobby Yulik también va por delante, como le señalaba, Logan Rous, Ángel Casero, y el pelotón del líder. Ahora están todos menos Riz. Riz sí que sigue sin estar, pero Riz ya ayer amenazaba con abandonar, y si esto sigue así, pues, puede que en el transcurso de la etapa de hoy se produzca ese abandono del corredor del equipo Telecom, que ya a las primeras de cambio también se quedó y perdió contacto con el grupo principal, que luego, pues, ha ido rompiendo en una batalla dura mantenida en los puertos que han sucedido en el transcurso de la etapa. Continúan, o por lo menos han tomado la salida, 143 corredores en la jornada de hoy, y este corredor es cabeza de carrera de Didier Rous. Bobby Yulik, Giuseppe Guerini y Logan Madoua, son los tres que marchan a continuación, y después van estos, después van Logan Diffaut, Ángel Casero, Logan Roussi y Ancilil Robben. Así está, por tanto, la situación de carrera. En estos momentos, todavía lejísimos de la línea de meta, yo calculo que unos 75-80 kilómetros quedarán todavía para el final de esta etapa, de una etapa que comenzamos en esta retransmisión con un interés inusitado, con algo que no estaba muy previsto, porque aunque se pudieran lanzar esos ataques que ya comentábamos, lo que no estaba previsto es que esos ataques pudieran surtir efecto. 73 kilómetros y medio, le quedan para el final a Didier Rous, desde este lugar donde está el último sprint de la jornada, en la localidad de Masebo, no, el último no, el primero, que todavía quedará otro después, a 7 kilómetros y medio de la línea de meta. Este es el primero de la jornada de hoy, y este hombre, Didier Rous, que ha hecho, como decía Pedro antes, un trabajo sensacional a lo largo de la etapa, era ir a por delante, en compañía de Yalaber, que también se estuvo moviendo, detrás de un grupo de cinco, que eran Guerini, Herber, Rous, Rodríguez y Van Der Bruch, y cuando empezaba la ascensión a ese puerto que acabamos de ver, el call de Unz-Ruch, pues ahí se movieron mucho las cosas, y la situación de la carrera tras el ataque de Pantani, viren que quedó como veíamos, con un Olano que hoy ha aguantado muy bien, con un Scartini y Jiménez, que como siempre están rindiendo una extraordinaria altura en todas las etapas de este Tour de Fonte. Es una pena que nos hayan burtado esta emoción que la etapa nos estaba deparando. Así es, la verdad es que el trabajo de Cuesta, hacer una diferencia, el quitar al líder, descolgarle un minuto de diferencia a la que lleva Didier Rous en este punto, sobre esos tres corredores perseguidores, una lástima, porque cuesta mucho trabajo abrir hueco, buscar y encontrar el punto de debilidad, y además, sobre todo, el eliminar muchos compañeros de equipo, y pensando además que como había luego otros puertos ahí de por medio, eso iba a facilitar uno, un minuto de veinte, sobre todo el que, teniendo corredores adelante, se organizase, y todo esto está echándose un poquito a perder, pues, por ese mal entendimiento, por esa sensación que yo tengo siempre con Richard Viren, que es un corredor muy bueno, pero da la sensación que a él solo le interesa la carrera cuando va solo, pero cuando va con algún corredor del equipo que sea, si no encuentran un entendimiento con él, ya no le vale, ya a él le parece mal todo, y bueno, pues no hay que quitar sus méritos y la forma de correr suya, pero me da la sensación que le falta esa mentalidad agresiva, de buscar algo más grande, ¿no? Aunque seas perdiendo, a lo mejor, luego la posibilidad de ganar algo parcial, porque la actuación que ha tenido ha sido fatal, su equipo ha hecho un desgaste importante, Pantani se lo ha dejado todo servido en bandeja, que habría que agradecérselo prácticamente, no hay que pedirle luego ayuda, hay que agradecerle simplemente el que haya eliminado a Jan Urris, y entonces, luego teniendo corredores, una cosa si va solo, es lógico buscar colaboración, pero teniendo corredores como este, Didier-Rus, que va, pero que muy fuerte, muy fuerte, y luego la colaboración de Pascal Herbe, que era otro hombre que le puede hacer también una ayuda importante, por lo menos para ir recuperando este corredor, en este terreno que va marchando ahora, que de abajo del puerto hasta el comienzo del siguiente puerto era de 20 kilómetros, para darle un pequeño respiro y seguir aumentando esa diferencia, su actitud ha sido incomprensible, para mí nefasta, el director ahí no tiene ninguna opción, están muy lejos, porque en el puerto se ha preparado un rosario de corredores, no pueden adelantar los coches de los directores, y lógicamente, miren que ahí ha actuado como si fuese un, como se dice en ciclismo, como un juvenil, ha sido una lástima, porque yo creo que ahora, en el último puerto, en el balón de Alsace, intentarán de nuevo, pero luego ya les quedará menos hasta la meta, y ahí no le van a poner tanto contra las cuerdas. No, pero es que una vez tú has descuelgado uno, luego mejor al siguiente puerto no lo descuelgas, por lo que sea, a lo mejor el otro recupera un poco la fuerza, tú a lo mejor las piernas no te responden bien, y ya no es lo mismo, mientras que tú ya le tenías ahí hecho el hueco, es la ventaja que se tiene, ¿no? Y bueno, ha sido un poquito decepcionante, la actitud de Richard Virenque. Bueno, pues es una pena, porque podríamos haber visto algunas cosas mucho más interesantes en la jornada de hoy, al final no ha sido así, o al final veremos cómo es, pero de momento no está siendo así, porque, bueno, ha habido ahí una actuación desterrada, a las que Virenque nos tenía acostumbrados, pero que parece que ya pues estaban olvidadas, pero... Sí, sí, parece que nos tenía olvidado esas actuaciones siempre un poquito raras, y bueno, pues, una lástima, ¿no? Porque yo creo que sobre todo el Festina podía haber puesto hoy la carrera, incomprensiblemente, vamos a decir, todo el mundo ha dado una etapa un poquito de transición, era dura, cuatro puertos de segunda categoría, pero podía haber puesto la carrera patas arriba, como lo ha hecho, ¿no? y entonces luego pues la actitud esa de relajamiento que ha tenido ha sido un error en su contra, sobre todo el que más perjudicado es él, o sea, no sale nadie más, aquí Mercatone con BTT, Roberto Conti, vista también la debilidad, pues Marco Pantani yo creo que va a volver a soltar un poquito la cadena en ese último puerto, vamos a ver la reacción, la verdad es que el grupo que se había formado era muy bueno y luego a lo mejor ya en este siguiente puerto ya no encuentran la misma colaboración todo el mundo, no pueden entrar tantos hombres adelante, pero la verdad es que lo más difícil estaba hecho, ¿no? volvemos a repetir, pero el peor perjudicado o el peor parado siempre va a ser Richard Birenke. Bien, pues así están las cosas, kilómetro 105 de carrera aproximadamente y todo esto continúa muy movido, pero ya no con la repercusión de la clasificación general que podíamos observar hace algunos instantes. Veremos el desarrollo final de la carrera, de momento Didier Rous se mantiene en cabeza, a continuación recuerden que hay tres hombres, Bobby Yulik, Logan Madua y Giuseppe Guerini, que son los que están persiguiendo más de cerca a este corredor y a continuación pues vienen otros cuatro corredores con Ángel Casero entre ellos, estos son los que marchan inmediatamente detrás de Didier Rous, detrás vienen pues Logan Diffaut, viene Ángel Casero, viene Logan Rous, me parece que ya se están uniendo a estos tres por las imágenes que veíamos, efectivamente, ahí miren que cerquita están, Jansilel, Robén, Ángel Casero, Logan Rous y Logan Diffaut, que son los hombres que ahora pues se van a unir a Logan Madua, a Giuseppe Guerini, el tercero en el último giro de Italia y al norteamericano del equipo Cofidis, Bobby Yulik, que está teniendo una muy buena actuación en estas últimas jornadas del Tour, un hombre prometedor, joven, con 22 o 23 años que yo creo que tiene muchas cosas que decir, lo mismo que su compañero Kevin Livingstone, son de los corredores norteamericanos que así a priori presentan una mayor opción de futuro por lo que estamos viendo en este Tour de Francia. Ahí han llegado ya los hombres de Mercatone para acompañar a Marco Pantani, a Betesberry y Roberto Conti, que son los que siempre están en los primeros lugares y son los que ahora se ponen a tirar del pelotón. Tampoco le había yo mucha explicación a esto, pero bueno. Yo creo que Marco Pantani probará a buscar si acaso la vista de la etapa. Él está quemado, se puede decir, como algún otro, como puede ser Abraham Lano o Fernando Escartín ante esa actitud un poco incomprensible que ha tenido Virinque, ¿no? Yo creo que Mercatone está luchando por... Bueno, más si me puedo pensar lógicamente como va a ser el hombre que luego subiendo no va a caminar tan bien, pues es el hombre que tiene que sacrificarse en el llano, igual que volvemos a repetir lo tenían que haber hecho otros anteriormente. Por eso yo creo que Máximo Pancana va a seguir tirando, tratar de que no se aleje demasiado los corredores. Ahí vemos Roberto Conti yo creo que estaba pidiendo o reclamando un poquito de agua, un poquito de alimento tal vez para esas fuerzas que se han vuelto a encontrar los ciclistas de una grandísima dureza y Liderus pues marchando ahí fortísimo. Se puede decir que todavía puede estar la lucha planteada porque, bueno, pues Miren que lleva este hombre por delante, Logan Diffaut lleva entre ese grupo de corredores y si se vuelve a quedar lógicamente Richard Viennke mandará o el director de la destina a los corredores, que sería lo lógico, pero bueno, como muchas veces es lo que pasa con los equipos franceses, la sensación del líder como no la implante muy bien el corredor fuerte del equipo, en este caso Richard Viennke ahí crea vacíos, crea muchas dudas en los corredores y es por la sensación que me ha dado a mí que cuando iban los dos tirando ahí Richard Viennke tenía que haber estado y haber hablado, haber llegado al acuerdo hablando un poquito con todos, ¿no? Parando como ha realizado de una manera tan brusca, ¿no? Y por eso, bueno, yo creo que lo lógico, vamos a decir, si se vuelve a quedar Jan Ulrich, que ya digo que no va a ser ahora tan fácil como la vez anterior porque da tiempo a un corredor a recuperarse en esos kilómetros, pues lo lógico es mandarse parar si se consigue marchar Richard Viennke mandarse parar a Didier Ruz y a Logan Diffaut de una manera escalonada primero a lo mejor a Logan Diffaut y luego ya posiblemente por último lugar a Didier Ruz porque él puede ganar la etapa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo se afronta ese último por toda la jornada porque nos puede hacer volver a vibrar y a poner el corazón a mil por hora siempre y cuando pues el líder de esta clasificación general en el Tour de Francia pues acuse los esfuerzos de muchos días y sobre todo los esfuerzos de hoy. Lo que pasa es que a 90 kilómetros de la meta que era cuando sucedía en el paso del anterior puerto lo que estábamos viendo pues ahí sí que se podía pensar en que pasaran cosas porque había mucho terreno por delante y en una batalla mantenida en un grupo en el que iban 10 corredores todos ellos dispuestos a pasar pues serían las cosas muy diferentes a lo que puede pasar ahora donde ya la línea de meta estará bastante más cerca y además con toda la gente que está llegando ahí al pelotón seguro que tendrá opciones el corredor y bueno pues lo de Virenque ya vuelve a ser como lo que era hace dos años ¿no? porque ahí se han parado un poquitín de Insana y Edver los hombres de Mercatoni que iban ahí en la cabeza del pelotón y él ha pasado como a decirles lo que tenían que hacer y como no tiraban él se ha puesto delante y ya Vox pues con Ulrich a sus ruedas se ha puesto detrás de él y este no es el Virenque que a mí me gustaba que estaba viendo en este Tour de Francia a lo mejor está un poquito celoso y enfadado por lo de Zulem que no le ha gustado mucho por lo que se ve pero eso será el año que viene claro que no empieza a adelantar acontecimientos pero la verdad es que no está está volviendo hoy a hacer de la suya no está volviendo a ser pues ese corredor espectacular y poco interesante deportivamente preocupado mucho más del público y de sus acciones que de otras cosas bueno este es Daniel Enardelo es el corredor del equipo Mapey el que está acercando ahora la reacción de Pascal Herbe corredor del equipo Frestina Frestina que ya lleva por delante recuerden a Logan Defoe y más adelante también Manuel Beltrán este es Manuel Beltrán y más adelante lleva Didier Rus que es el hombre que es cabeza de carrera en estos momentos y bueno la situación de la carrera igual lo que está pasando ahora que lo que ha pasado al principio de la etapa porque todos estos movimientos con los mismos o distintos protagonistas se iban produciendo desde que comenzó la jornada del día de hoy y por eso la situación había llegado al momento en que llegó y se presentaba como muy interesante para el resto de la etapa pero pasó lo que pasó con Virenque una vez más metido en el medio y vamos a ver cómo concluye lo del día de hoy vamos a ver porque claro lógicamente atrás nadie va a tirar cada uno tiene quiere defender es una clasificación buena clasificación hay una lástima a lo mejor José María Jiménez a lo mejor haber tratado de meterse en esa escapada a ver cuál es la reacción que puede tener el pelotón por eso José María Jiménez debía tratar de meterse un poquito en esa escapada al corredor líder de la clasificación general que ha pasado por malos momentos en el día de hoy después de unos ataques que le han lanzado Marco Peantani y Richard Virenque lo que pasa que no ha habido colaboración después entre los hombres de Festina y el resto de los corredores Virenque ha vuelto a tener una actuación un tanto especial y esto ha permitido que Ulrich volviera a llegar al grupo de los hombres importantes en el que estaban todos los demás incluidos Solano Oscar Tini Jiménez a excepción del líder de la general que ya perdía 43 segundos cuando quedaban todavía 90 kilómetros para la línea de meta y estaba únicamente protegido por su compañero Udo Bols podríamos haber visto cosas muchísimo más interesantes en la etapa de hoy que en cualquier caso tiene un gran interés por lo que estamos viendo que está sucediendo pero de momento le han salvado un poquito a Jan Ulrich que parece demostrado encima aplateado y ahí está saliendo